Muchas gracias por estar acá hoy. Hoy queremos presentarles las experiencias y respuestas de la Universidad de Antioquia y la Facultad Nacional de Salud Pública en Educación para la Salud para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Obviamente pues... Profe, perdón, ¿será que ya estamos grabando? Creo que eso es importante. ¿Quién graba? Perfecto. La idea es dar una idea general de lo que se hizo y presentar algunas de las experiencias a manera de caso que nos permita sacar aprendizajes. Entonces la idea sería escuchar las presentaciones que se van a hacer y al final vamos a hacer un comentario una conversación para mirar qué lecciones podemos sacar de estas experiencias en relación con la educación para la salud, con la manera como la universidad se organizó, qué elementos fueron interesantes, importantes, que nos permitieron responder. Vamos a mirar también fortalezas, debilidades, la idea es que hagamos una reflexión sobre esta situación. Entonces, pues muy bienvenido, les voy a contar la agenda que tenemos. Voy a compartirles pantalla, creo que es mejor, que la miremos. Compartir pantalla, ¿dónde es que está? Aquí creo que es esta. Disculpen, es que yo tampoco veo dónde se comparte. La flecha, la flechita al lado de cámara que se llama alternar pantalla, esa es compartir. Tienes que pasar como el mouse para que aparezca, vamos como los íconos y es el tercero. ¿La están viendo? Sí, señor. Sí, pero... Entonces, vamos a presentar a cargo de la profesora Isabel Posada la experiencia del grupo de trabajo en educación, promoción y prevención de la U responde a la COVID. Este es un programa que promovió la Vicerrectoría de Investigación. La profesora Isabel nos va a presentar tanto este trabajo de la Vicerrectoría en general como este grupo en particular y dentro de ellas una experiencia que es la que ella va a exponer con una invitada que está hoy, que le damos hoy la bienvenida a doña Consuelo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros acompañándonos. Enseguida vamos a presentar la propuesta de articulación para respuesta académica efectiva a la pandemia COVID-19 que nuestra Facultad Nacional de Salud Pública estableció y dentro de ellas se creó una sublínea en educación y salud pública en situación de crisis social, económica y sanitaria por COVID-19. Esta estará a cargo mía, yo también ahí haré algo parecido a lo que va a hacer la profesora Isabel y es presentar el esquema general, la estrategia general de la facultad y de ahí seleccionar un caso en particular. Posteriormente, el profesor Román Martínez nos va a presentar la experiencia del curso Orientación, Acción Sociosanitaria, que fue una experiencia muy interesante que se desarrolló con la participación de varios grupos de desarrollo de la facultad de varios profesores, también por el equipo de extensión para elaborar una propuesta de educación, un curso que tuvo una cobertura de orden nacional y pues ahí hay algunas experiencias interesantes. Luego, la profesora Jennifer Inestrosa estará promoviendo una conversación entre nosotros y entre los participantes, entre todos los que estamos acá, para que digamos que hagamos una reflexión sobre lo que les estaba contando ahora, aprendizajes, logros, dificultades, etc. Por ahí, finalmente, la profesora Viviana Giraldo hará un comentario final en plenaria y otros comentarios que quisiéramos comentar. Entonces, voy a dejar de presentar la pantalla y le doy paso entonces a la profesora Isabel. Bienvenida, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todo este equipo de trabajo porque hemos estado preparando este espacio con el corazón y con la convicción que es necesario mostrar la manera como nos organizamos en la universidad para responder a los retos que de alguna manera ya estaban ahí, pero que se hicieron mucho más tangibles con la pandemia y que implicaron que nos preguntáramos sobre la forma en la que debíamos responder como universidad, como institución, como parte de la ciudad, parte de la región. Entonces, esto nos implicó preguntarnos por la responsabilidad que tenía la academia frente a un evento que no solamente era de tipo biológico, sino que respondía a toda una serie de exigencias sociales, educativas, ambientales y que exigía entonces que la universidad no se quedara callada o de manos cruzadas frente a esos retos. Entonces, lo que les voy a presentar el día de hoy es mi pantalla. Es que yo nunca había estado en Jitsi. Bueno, me cuentan si ya están viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí. Sí. Listo. Ya está en pantalla completa. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es una pequeña introducción de cómo se organizó la Universidad de Antioquia para responder al COVID a través de la estrategia La UDA Respondía al COVID. Luego les voy a presentar un producto que fue fruto de la coordinación entre dos de los grupos de trabajo que respondieron a esta estrategia. Les voy a hablar del programa Ven y Hablemos. Y tenemos como invitada a Consuelo Palacio. Consuelo es una persona que escucha el programa, pero que además tiene una vinculación con la organización. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Yo creo que sería bueno que lo cerráramos. Sí. Sí. Entonces, les decía que esta mujer, Consuelo Palacio, que nos va a acompañar el día de hoy, no solamente nos va a hablar como oyente, sino también como parte del programa. Entonces, creo que vamos a poder tener... Uy, sigue el micrófono. Una conversación con ella importante y creo que esto nos va a dar cuenta de cómo nos organizamos frente a las comunidades. Entonces, voy a iniciar con lo que genera entonces la respuesta de la universidad. Y es que desde el punto de vista epidemiológico, como ustedes recordarán, aparece la COVID-19 en Wuhan, en diciembre del 2019. En Colombia apareció el primer caso de COVID, el 6 de marzo del 2020. Y el aumento de casos empezó a darse de una manera exponencial en el país. Por tanto, se declaró entonces desde el Ministerio de Salud y Protección Social una fase de mitigación, de contención, porque la epidemia seguía avanzando de una manera importante. Con numerosos casos en Colombia, en Antioquia, pero también en la universidad. Y ante eso, la universidad empezó a preguntarse, ok, ¿qué podemos hacer nosotros como academia, pero también como parte de la sociedad, para responder a aquello que estaba pasando? Desde el punto de vista normativo, aparecen varios decretos, como el estado de emergencia sanitaria, la cuarentena por la vida en Antioquia, que seguramente todos ustedes recuerdan cómo durante esos meses, sobre todo del primero y inicios del segundo semestre del año anterior, estuvimos confinados en casa, las restricciones para salir eran muy, muy altas, y eso también generó que se expusieran otros eventos de interés en salud pública que estaban relacionados con la pandemia. Por ejemplo, los niveles de pobreza, el hambre extrema, la informalidad laboral, porque aquello de quédate en casa y haz teletrabajo no albergaba a todas las personas, muchas personas tenían que salir igual a tratar de vender un dulce en un semáforo, a tratar de recoger alguna moneda, porque eso es lo que les permite vivir. Y se provocó también el aislamiento preventivo, que era de tipo obligatorio. Ahora, en la Universidad de Antioquia nos preguntamos, bueno, ¿qué hacer ante eso? Entonces, teníamos que responder desde nuestras propias capacidades. Por ejemplo, asumiendo que la universidad es un referente nacional en ciencias de la vida y de la salud, teníamos que dar una respuesta, que también tuviera ese componente social, ese componente de respuesta ante las otras emergencias, las otras pandemias que se develaron. En la universidad tenemos 617 investigadores, 273 grupos de investigación, 25 centros de investigación, 26 centros de extensión, 3 gestores tecnológicos, 25 unidades académicas, tenemos la sede de investigación universitaria, vecina de nuestra facultad, y además de 10 sedes regionales y seccionales. Y entonces fuimos llamados un grupo de profesores con el liderazgo de quien era en ese momento el vicerector de investigación, el profesor Sergio Cristancho, para tratar de responder a esto que estaba pasando. Y nos propusimos como objetivo en esa estrategia generar un espacio de colaboración que desde la institucionalidad pudiera facilitar una articulación entre todo ese cúmulo de capacidades que teníamos, investigadores, grupos, unidades académicas, para dar respuesta integral y coordinada a esos retos que se evidenciaban con la COVID-19. Queríamos generar diálogos entre expertos y así poder identificar posibles desarrollos, hacer lecturas muy rápidas del entorno, de aquello que estaba pasando en diferentes ámbitos, en la región e incluso en la nación, y formular de inmediato propuestas de investigación, de innovación, y además de identificar posibles oportunidades para mejorar la situación y generar, por supuesto, entonces recomendaciones. Se conformaron entonces un total de 16 grupos, a partir del trabajo coordinado de las unidades académicas, estudiantes, profesores, contratistas, eso fue un asunto muy, muy rápido. Se crearon entonces esos 16 grupos y estuvieron esos 16 grupos dinamizados por diferentes profesores, entre ellos tres eran dinamizados por la Facultad Nacional de Salud Pública, dos por ciencias económicas, uno por microbiología, tres por medicina, dos por enfermería, uno por la CIFAL, uno por ingeniería, uno por nutrición, uno por educación y uno por el INE. En total estábamos participando en esos 16 grupos de trabajo, 227 participantes, más o menos con una media de 15 personas en cada uno de los grupos que estaban activos para ese momento, para el momento del inicio. Nos articulamos con otras iniciativas en las unidades académicas, en las facultades, en las escuelas, en los institutos, y se empezaron a canalizar recursos, como la asociación que tenemos entre diferentes universidades que la llamamos G8, el apoyo de Ruta N, entre otros actores que se fueron vinculando. ¿Cuáles fueron esos grupos de trabajo que se empezaron a formar con el apoyo de diferentes profesores y actores de la comunidad universitaria en muchos diferentes ámbitos? Por ejemplo, Inteligencia y Modelación Epidemiológica, que era liderado por una de nuestras profesoras de la facultad por Paula Díaz, fue uno de los grupos y se quería precisamente hacer ese seguimiento a lo que estaba pasando matemáticamente con la epidemia. Teníamos el grupo también de educación, promoción y prevención, que siempre lo coordine yo desde el comienzo. Otros estaban diseñados para pensar en protocolos de diagnóstico, para hacer búsqueda activa de casos, para pensar lo que estaba pasando en los centros de emergencia con el triaje y cómo se podía apoyar desde la telemedicina, qué pasaba con el tratamiento para esos pacientes positivos. Desde enfermería se preguntaban mucho qué hacer con esos pacientes críticos y no críticos, qué pasaba con esos espacios físicos donde era importante pensar la atención especializada, qué pasaba con los medicamentos, asimismo con los dispositivos e insumos para la bioseguridad de todas las personas que estaban involucradas en esa primera línea de atención. También con uno de los profesores más importantes de nuestra universidad en el tema de políticas públicas se empezó a pensar cómo se podía empezar a diseñar una política pública que abordara todos estos temas de pandemia en ambientes saludables. También teníamos una de nuestras profesoras de la facultad, la profesora Margarita Pérez. Nos empezamos a preguntar también por la seguridad alimentaria en estos tiempos de pandemia, teniendo en cuenta las condiciones de aislamiento, otro de los grupos que también trabajó de manera muy importante fue el de aprendizaje móvil, que de hecho muchos de estos grupos siguen vigentes, porque como ustedes saben, muchas de las actividades misionales ya se tuvieron que hacer de manera remota con apoyo de tecnología, y ahí estaba la facultad de educación respondiendo con este grupo. También otro grupo se ocupó de la mitigación de las implicaciones laborales, financieras y sociales, y finalmente otro grupo estaba preocupándose por los riesgos en los territorios, los impactos en los procesos de paz y en otros procesos sociales. Resalto el de educación, promoción y previsión en el aprendizaje móvil, porque allí precisamente se dio una alianza, porque nos empezamos a preguntar, en medio de muchos proyectos que salieron en cada uno de los grupos, cómo hacer para que una persona que no tenga necesariamente un alto nivel educativo, que esté en alguna de las regiones del departamento y que no acceda a la información a través de tecnologías de información novedosas y actualizadas, como por ejemplo, es que me voy a informar por Facebook, voy a estar pendiente de las noticias a través del Twitter, es que tengo una red y asumimos que nos informamos a través de podcast o a través de redes de información, sino que era una persona que escuchaba radio. Entonces, ¿por qué no volver a pensar en una radio, en una radio educativa, en una radio comunitaria, en una radio que en medio de ese aislamiento físico obligatorio nos permitiera conversar con las comunidades y con las necesidades que se estaban evidenciando? Y allí entonces surge esta estrategia, que es precisamente el programa de radio Ven y Hablemos. Este programa de radio es una estrategia, entonces, que sale en medio de las coordinaciones de estos dos grupos y con el apoyo de otras personas que estaban trabajando allí, fundamentalmente para apoyar ese proceso de educación en salud, pensando en ese confinamiento y en el acceso que podían tener las personas a través de la radio. Desde esa estrategia, entonces, la universidad lo que pretendía era poder acompañar esas dinámicas de la vida familiar, esas necesidades que se presentaban en los barrios, que a partir de la cotidianidad se iban evidenciando precisamente con este asunto del aislamiento físico. Queríamos tratar todo tipo de temas, salud mental, física, lo que pasaba con la familia, lo que pasaba con la comunidad. Y para ello, quiero que escuchen, espero que me funcione, lo tengo acá, el tráiler de la primera temporada, cuando iniciamos, o sea, este fue nuestro bautizo en la radio. Denme un segundito que ya va a empezar a sonar. Este es el primer episodio de Venir Hablemos. Qué bueno que vamos a poder conversar con las personas que nos están escuchando. Vea, lo que pasa es que yo vivo con mi papá y no he podido hacerle entender que es muy peligroso estar saliendo. Estoy trabajando más horas que antes. Esta cuarentena, para mí, la verdad, es muy dura. ¿Cómo así? Y es la necesidad de una distribución equitativa de los no les cuidaban entre los no les cuidaban. Lo que me permitió lo que le digo es el tiempo que toma bastante licor todos los días y eventualmente por ejemplo es muy agresivo. Cuando una persona toma alcohol de una manera desmesurada, se disminuyen en sus límites. A mí, esto me sacando muy duro. Y la convivencia se me está haciendo muy difícil en este tiempo. Venir Hablemos es la invitación en Medellín. Antioquia y Colombia hacemos desde la Universidad de Antioquia para escucharnos mejor. ¡Ven y Hablemos! ¡Ven y Hablemos! ¡Buen trabajo, muchachos! Bueno, esta era la invitación que teníamos en Ven y Hablemos y esta sigue siendo una de las de los instrumentos sonoros que tenemos en cada uno de los programas. El programa Ven y Hablemos empieza a emitirse en junio del año pasado. En este momento hemos repetido algunos programas, pero ya vamos en la tercera temporada y hemos emitido un total de 29 programas con todo tipo de temas. En este programa el formato es bien importante porque combinamos una conversación con un experto que invitamos a cada uno de los programas. Entonces, si vamos a hablar de consumo problemático de alcohol, invitamos a una persona que sea experta en este tipo de temas. Hemos tenido nutricionistas, expertos en suicidio, en duelo, expertos en enfermedades crónicas, expertos en temas ligados a lo físico, al ejercicio físico, al sedentarismo, a la vigorexia, a la nutrición saludable en tiempos de pandemia, a la crianza en casa, al asunto del teletrabajo y el telestudio, en fin. Entonces, lo que hacemos es combinar una conversación con un experto con un espacio de radionovela. El programa dura exactamente 29 minutos. Se emite todos los viernes a las 11 de la mañana por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Y esa conversación con el experto la combinamos con la radionovela que se llama Risas y Roces en Barrio Contento. Allí queremos vincularnos con la audiencia familiar, queremos que las personas se identifiquen con las situaciones que vive la familia de Risas y Roces porque cada una de las situaciones buscar trabajo, consumir alcohol, violencia de género, compras compulsivas que también es otro de los temas importantes, el asunto de las nuevas masculinidades que se han puesto en juego durante la pandemia cada una de esas situaciones las vive la familia y tenemos una serie de personajes que son constantes y que de alguna manera van evidenciando esas situaciones. ¿Qué es lo que queremos que esas personas que nos escuchan desde las periferias, que nos escuchan a través de la radio, que no están accediendo a través de smartphone, por ejemplo, teléfonos inteligentes, también tengan acceso a una conversación a una conversación amigable y eso es lo que nosotros estamos nombrando como educación para la salud porque no solamente es una apuesta educativa, es también una apuesta social y es también una audiencia y una apuesta de tipo político porque estamos pensando en la necesidad de generar esa conversación con esas personas que tradicionalmente se educan a través de la radio. Lo que les estoy mostrando en este momento es algunas de las publicidades y tenemos el apoyo de una comunicadora excepcional, Marisa Sánchez, que trabaja para la Facultad de Educación y ella, junto con las personas de diseño, genera este tipo de imágenes junto con un texto que se envía por diferentes medios para que las personas sepan de qué se va a hablar en el siguiente capítulo y se puedan vincular. Si ustedes ven en la parte interior izquierda, dice, por ejemplo, Ave María, mi amor, ¿y usted quién le dice que no con esa carita? Y hablamos de las violencias contra las mujeres en la casa y en el barrio. O escuchar, escuchar y cuidar, conversemos sobre prevención del suicidio en tiempos de coronavirus. Como ustedes saben, esa fue una alerta que se generó también por el incremento de intentos de suicidio e ideación suicida y suicidios consumados por el aislamiento. Pero también hablábamos de, bueno, la pandemia, los buenos hábitos alimenticios. Si ya no nos sirve, si ya no nos cierra, atención. Y asimismo, con muchas otras temáticas que abordamos durante el programa, como alcohol, violencias, nutrición, sedentarismo, infoxicación, que es la cantidad de información desmesurada que estamos recibiendo todo el tiempo y que nos puede provocar ansiedad, pero también el uso de drogas, el asunto del envejecimiento en casa durante la pandemia, el asunto de la crianza o de la maternidad, los mitos sobre la vacunación, la automedicación en casa, ya que entonces teníamos dificultades también para desplazarnos donde el médico, las enfermedades crónicas ligadas también llena a la falta de salidas, ¿no? Y bueno, llevamos ya tres temporadas. ¿Qué puedo simplemente concluir antes de darle ya la palabra a doña Consuelo para que conversemos con ella unos minutos? Es que este tipo de programas creo que son una apuesta para promover las ciudadanías desde la universidad. ¿Cuáles ciudadanías? Las ciudadanías desde abajo, no las ciudadanías verticales donde hay un otro que dice qué hacer, sino que se promueve una conversación. Nosotros tenemos llamadas del público, preguntas que hacen para que los expertos puedan responder. Nos preguntamos por qué la universidad tiene una responsabilidad social. ¿Cómo se relaciona esa universidad con esa sociedad? ¿Cómo aporta para que se puedan pensar en modelos alternativos de educación? Por ejemplo, desde la radio y ese tipo de programas. ¿Cómo conversa con las comunidades? Creo que ahí están instalados los retos para poder llegar a todo tipo de regiones desde un lenguaje sencillo, pero con información mucho más veraz, mucho más válida, que también permitiera derribar algunos mitos que en tiempos de pandemia también circulaban acerca de educación, salud familiar, salud mental, y que seguramente no propiciaban para nada la salud de las personas que nos estaban escuchando. En últimas, como les digo, es una apuesta por democratizar la información. Ahora sí, voy a dejar de compartir y quisiera ya poder hablar con doña Consuelo. Ya dejé de compartir, sí. ¿O no? Sí, sí, ya estamos en cuenta. Seguimos viendo tu pantalla, no la presentación, pero sí la pantalla. ¿Cómo hago? Dale nuevamente en la flechita que aparece al lado de la cámara. A ver si... sí, ahí ya. Bueno, ahora quisiera que pudiéramos hablar un ratito con doña Consuelo. Doña Consuelo, doña Consuelo, como les decía al comienzo, doña Consuelo Palacio es una de las personas que nos estaba acompañando durante todo el tiempo. Pero doña Consuelo, háblanos un poquito de usted, díganos usted quién es, usted cómo llega a risas y roces. ¿Quién es doña Consuelo? Bueno, buenas tardes de nuevo para todos. Yo soy Consuelo Palacio Navas. ¿Quién es Consuelo? Pues en este momento un ama de casa. Bueno, yo, alguien me comentó de hacer el casting y pues yo lo hice con mucho gusto, pues también cuando era joven me gustó mucho hacer teatro y entonces pues para mí fue maravilloso tener esta oportunidad de participar en la radionovela. Bueno, pues me sentí muy contenta y actualmente estoy muy contenta porque me ha ido muy bien y los compañeros han sido maravillosos, me han tratado muy bien y nos hemos sentido muy bien. Doña Consuelo, cuéntenos un poquito para las personas que no han escuchado de pronto el programa, ¿cuál es el personaje que usted tiene en Risas y Roces y cómo es que ese personaje también puede representar las características de muchas mujeres que nos escuchan en la radio? Pues yo represento a una mamá, una mamá que yo por lo que entiendo de lo que llevo pues en el libreto y todo, veo que es una mamá de un barrio normal que trabaja, que tiene una familia muy grande, que le ha tocado traer toda su familia, ayudarle a la familia del pueblo, pues enfrentar muchas dificultades, le ha tocado pues innumerables cosas y ella pues a través de, yo creo que de una mamá, la sabiduría de una mamá y de las dificultades que estamos enseñados y enseñadas a lidiar las mamás de los barrios, de que nos toca trabajar, venir a luchar con la familia, mirar a ver qué pasó aquí, qué pasó allí, pues yo creo que Yolanda es una mujer que representa muchas, muchas mujeres de aquí, de Colombia, de todas partes donde la mamá es la que le toca enfrentar todas estas situaciones y ella es una mamá muy, muy conciliadora y que pues que tiene como una solución para cada problema, ella en la pandemia le ha tocado muchas dificultades, muchas dificultades, pero Yolanda que en mi papel pues es una señora que que ha sabido una mamá, digámoslo como se dice, una mamá muy de raca, que para adelante con toda su familia, con todos, le ha ayudado a todos. Sí, doña Consuelo, doña Yolanda es una enfermera que trabaja en un hospital aquí en Medellín, le toca hacer turnos, tiene un niño pequeño, tiene otra chica en la universidad, vive con una familia extensa, la gente que viene de la vereda y es una mujer que siempre tiene alguna solución, entonces ella se comunica, habla, se mueve y creo que de alguna forma remite a muchas de las mujeres que hacemos 30 cosas al tiempo durante el día y que respondemos a lo que necesita la familia. ¿cuál cree usted que puede ser el acierto del programa, doña Consuelo? Pues el programa tiene muchos aciertos, muchos, para mí pues primero que todo como lo primero que uno va a saber que el programa es de la emisora de la Universidad de Antioquia, que es un programa serio que tiene pues que viene, que tiene los expertos que lo van a orientar a uno, que tiene cosas muy buenas, que la novela está como metida dentro de un programa educativo, pero es porque en un, es en un contexto pues muy familiar con todo pues que lo entienda cualquier persona, entonces eso es una, una cierta pues que me parece que es muy bueno porque, o sea, uno está escuchando el programa y se mete en el contexto familiar y luego esa, y luego que tenemos que después de que estamos escuchando ese problema pues nos estamos diciendo bueno y en en mi casa pasa esto o esto, pero ahí, allí en la emisora en el programa hay una buena orientación, entonces eso es un acierto. Bueno, también me parece muy buen acierto en que pues primero que todo que sea por la radio porque como yo les digo también como yo soy ama de casa en este momento pues uno está haciendo su almuerzo, está en la cocina y uno tiene su radio en la cocina entonces uno prende su radio y ahí está haciendo su almuercito y escuchando el programa, entonces eso me parece un acierto. También pues otra, otra cosa pues que yo le veo que la radio yo que también fui campesina es cierto y que me tocó vivir hace muchos años en donde no teníamos otro medio de comunicación sino el radiecito entonces pues le llega a las personas la información y como ha habido tanta mala difusión de muchas cosas que nos decían que por ejemplo la pandemia decía que tomes esta bebida que tomes esto yo no sé qué para el COVID una cosa y otra pues me parece a mí que fue muy muy bueno tener un programa que le esté diciendo a uno no haga esto haga esto que es lo que debe de hacer cierto con personas expertas y que también hubo oportunidad de que muchas personas también llamaran expusieran los problemas también encontraran también soluciones que más les cuento pues a mí me parece totalmente un programa muy adecuado y que ha servido mucho ha sido muy educativo incluso a mí me llegó un día del programa cuando teníamos el duelo me tocó precisamente a mí decir vea precisamente me tocó que hablaran del duelo y yo estaba en esa situación entonces yo me imagino que fue para todos un programa muy bueno que nos sirvió a todos Doña Consuelo muchísimas gracias quisiéramos conversar con usted todo el tiempo pero como empezamos más retrasaditos yo creo que lo vamos a dejar así yo creo que en últimas para concluir es pensar que estas son las apuestas que hacemos desde la universidad unas apuestas que tratan precisamente de cerrar esa brecha y de hacer que las personas no estén tan lejos que no vean la universidad por allá encumbrada o con un lenguaje distinto sino que como nos dice Doña Consuelo los temas lleguen cuando se necesiten que se puedan comentar que se puedan pensar y que de alguna manera ayuden a las personas en estos tiempos de pandemia y de confinamiento obligado Doña Consuelo muchísimas gracias y muchas muchas gracias a todas las personas que nos acaban de escuchar y bueno yo creo que esta es una oportunidad más para pensar de qué manera muchas Doñas Consuelos y muchos ven y hablemos de todas las maneras posibles que se pueden instalar desde la universidad para generar cambios que realmente nos permitan ir pasando estos tiempos tan difíciles muchísimas gracias Doña Consuelo y muchas gracias a todos por la escucha muchas gracias a todos y hasta luego Bueno muchas gracias Doña Consuelo muchas gracias a Isabel por esta presentación tan interesante tan completa que nos da una digamos una visión general de lo que hizo la Vicerrectoría de Investigación sus grupos y específicamente el trabajo de educación promoción y comunicación y una experiencia en concreto entonces ahora voy a presentar la experiencia de la facultad voy a vamos a ver si esto me funciona voy a compartir vamos a compartir ustedes me dicen si si me están esta ya vemos ya vemos su pantalla profe si señor está bien pues ahí ahí se ve muy bien si me están escuchando bien también si señor si profe ok gracias entonces vamos a a presentar la educación y COVID-19 en la facultad nacional de salud pública la 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 a la pandemia con 19 que fue digamos configurada por cuatro líneas una línea que se llamó continuidad del relacionamiento académico con el estudiantado entonces era como tratar de mantener adelante las actividades académicas pues en la virtualidad eso hubo grandes aprendizajes pues nosotros tuvimos que formarnos precisamente en este en esta virtualidad que para muchos habíamos llegado de manera digamos preliminar o no habíamos tenido una experiencia pues de tal magnitud y ahí hubo pues un trabajo importante de la facultad otra línea era la de abogacía y monitoreo a las decisiones políticas nacionales departamentales y municipales entonces apoyo relacionamiento en relación con todos los aspectos políticos la digamos que la facultad tuvo hay un papel muy importante en relación con las diferentes entidades con diferentes órganos también del gobierno departamental y municipal hubo otra otra línea de apoyo a la institucionalidad en salud pública de esto han surgido aspectos muy interesantes se generó pues se han generado diferentes estrategias alianzas entre las universidades pacto con la asociación de salud pública bueno de esto ha habido digamos la salud pública durante la pandemia tuvo digamos un rescate importante y la facultad estuvo presente en muchos de estos ámbitos y finalmente pues una cuarta línea que es de la que les voy a hablar ahora que es el apoyo a procesos comunitarios de acción social solidaria dentro de la cual se digamos que se incluyeron las actividades de educación entonces esta línea de apoyo a procesos comunitarios de acción social solidaria que se organizó en tres grandes sublíneas sublínea de actores sociales y redes comunitarias sublínea de acción comunitaria y salud pública en la emergencia social económica y sanitaria desnudada por la COVID-19 es muy importante aquí ya la profesora isabel nos contó como hubo una articulación muy importante entre los diferentes grupos de la de la universidad igual con la con estas líneas de la facultad se establecieron relaciones con diferentes unidades académicas de la de la universidad entonces esto fue una un elemento importante de acciones que se hicieron en estas digamos en estas sub sublíneas ahora dentro de la sublínea educación y salud pública en la emergencia social económica y sanitaria tuvimos diferentes escenarios de acción estuvimos trabajando con la secretaría de salud de medellín con la unidad de participación social en salud con las secretarías de salud en antioquia con el comité departamental de rías con los programas de el programa de salud de la universidad de antioquia el apoyo perdón el apoyo a la formación de actores sociales y en y con los proyectos de extensión y investigación de la facultad dentro de los proyectos de extensión y de investigación pues aquí hubo grandes retos porque pues obviamente no se podía ir al campo entonces hubo que emigrar a la virtualidad de las acciones educativas que se estaban haciendo entonces dentro de los proyectos que realmente la facultad venía realizando se empezaron a generar innovaciones en relación con procesos educativos en el marco de la virtualidad incluso pues muchos de estos proyectos lo que tuvimos que empezar a hacer es a trabajar la específicamente cómo prepararnos cómo actuar en la en la pandemia un tema pues que no no estaba planteado en ninguno de los proyectos pero que hubo que implementarlos de digamos de todas estos de todas estas acciones hubo algunas de ellos por ejemplo los proyectos de con la pn perdona y dice eps y es epm con hiruitano y por si hay un proyecto de acciones muy interesantes como se habían configurado pues que el durante es la realización de estos proyectos actividades con organizaciones comunitarias la junta de acción comunal etcétera y a través de estas organizaciones se empezaron a hacer actividades educativas por llamadas telefónicas por whatsapp empezaron a configurar estas experiencias que inclusive en territorios muy aislados del departamento empezaron a darle otro digamos otro auge a las a los comités de salud de las fuentes de acción comunal se rescató mucho este trabajo y ahí hubo unas experiencias bien interesantes otro de los de los proyectos que lo quisiera destacar y que es el que voy a presentar es el caso de los círculos de crianza en la bebida granizal y que voy a presentar a presentarles en este momento vamos a ver cómo me va con un momentico voy a ir acá vamos a volver a bueno vamos a ver si me funciona bien les tengo un vídeo que va a mostrar una experiencia y voy a hacer la universidad de antioquia facultad de medicina y la facultad de salud pública viene desarrollando una experiencia educativa de apoyo de docencia asistencia también con diferentes otras facultades de la universidad como derecho etcétera vienen realizando una actividad unas actividades en la vereda granizal en diferentes campos entonces pero no me pico voy a hacer aquí una cosa y una de esas de esos tiene que ver con un programa educativo que venimos realizando en relación a la crianza hace unos seis años en tanto en una parte del de la vereda que se llama un sector altos y en otro que se llama regal entonces voy a presentarles la experiencia a ver que me van a decir si si ustedes están profesor de la universidad de antioquia y coordinador de la sí profesor sí sí ya se ve bueno y se oye y se escucha también si puedes ponerlo para que la cometa por fernando peñaranda jefferson castaño y liliana abrilla de la facultad nacional de salud pública en arturo como se miran más tívidas de la medicina un son bolívar facultad de educación y gloria escobar facultad de odontología además el tecnológico de antioquia anna maría varas y de la universidad de caldas y anna paula estamos grabando para compartir conocer la experiencia de trabajo con las comunidades con el uso de estos medios y tecnologías de forma que le podemos dar continuidad al trabajo previo que veníamos desarrollando y a los proyectos sobre educación en crianza y educación para la salud en este vídeo hablaremos de cómo el grupo de investigación en crianza ha transitado de un modelo presencial de acompañamiento a las mujeres en los círculos de cultura a uno basado en tecnología utilizando principalmente el whatsapp recurso más difundido en el lugar en primer lugar hablaremos un poco del contexto que realiza la experiencia que es la vereda granizal de montalco de la cual está poblada principalmente por población desplazada por la violencia se trata del asentamiento regular más grande del departamento de antioquia inició su poblamiento mediados de los años 90 y continuó su expansión como consecuencia de la expulsión de campesinos por la violencia ocurrida durante los años 90 y los 2000 a pesar de llevar 25 años de fundación este asentamiento aún no ha desarrollado los procesos de integración local que propone la ley 1448 2011 como mecanismo de resacimiento a las víctimas del conflicto armado por esto esta población no cuenta con la infraestructura básica que garantice la satisfacción de sus necesidades básicas por ejemplo no disponen de alcantarillado ni de agua potable no tienen ningún puesto de salud a las prestaciones mínimas ante una situación de enfermedad y tampoco disponen de instituciones educativas oficiales ante tal ausencia de estado son los líderes comunales y los integrantes de las juntas de acción comunal quienes aportan procesos organizativos dentro de la población a pesar de las amenazas y presiones que ejercen los grupos armados e ilegales ante tal situación de vulnera y vulneración y re victimación de la población de la vereda esta es una víctima potencial de la actual pandemia del cobi 19 por ello profesores de la universidad de antioquia que desde hace más de una década hacemos trabajos de extensión e investigación en este asentamiento hemos de ser decidido a fortalecer nuestra presencia virtual bajo las circunstancias actuales en el territorio nuestro grupo parte de las propuestas de paulo freire y otros autores latinoamericanos una educación basada en el diálogo la problematización y la reflexión el punto de interés ha sido la crianza como fenómeno antológico histórico social y cultural con individuos particulares en contextos concretos valoramos la construcción de conocimiento con las personas para contribuir a la transformación social eso nos involucra de una manera especial como educadores e investigadores con una posición crítica y reflexiva y así en 2014 nos vinculamos a la vereda granza con proyectos de investigación acción después de un acercamiento a la comunidad de visitas e invitación a familias con niños iniciamos los círculos de investigación temática encuentros periódicos donde se conjuga la educación y la investigación al llamado ocurrieron mujeres vinculadas a la crianza y con ellas llamamos esos encuentros círculos de crianza que se realizan en escenarios de la comunidad y se alternan con sesiones de análisis de la visión teórica por parte de los investigadores adicionalmente hacemos unas reuniones con un sub grupo de participantes elegidas por las demás a los cuales conocemos como la dinámica implicaba construir y analizar temas de emergentes mediante el diálogo y con base en ello hacer una propuesta educativa que pudiera ser aplicada de manera que el cliente en el contexto para hacerlos identifican temas generadores y situaciones límites y con ellos se llevó a la construcción de códigos y descodificación entre todos se construyó un ambiente de diálogo y confianza que pasó por hablar de las historias propias las mismas participantes acuñaron una norma para los círculos lo que aquí se dice aquí se queda surgieron categorías como ser mujer ser madre ser hija fueron llevando a reflexiones profundas sobre sus vidas dificultades crianzas prácticas y relaciones reflexiones que hoy ella reconoce como transformadoras hay mayor conciencia como lo propone la educación popular sin desconocer que son contextos difíciles de inequidad e injusticia que requieren acciones más comunes y se rescata el papel de los sujetos en su propia transformación en ese ambiente que con una investigación de educación se estrecharon relaciones entre él se generó una red de apoyo y se conformó un grupo de whatsapp por su propia iniciativa ahora pasaremos a explicar cómo esto se ha dinamizado en esta junta en vista la necesidad de evitar el contacto social no pudimos regresar a la comunidad para el trabajo entonces encontramos como mecanismos para dar continuidad dos estrategias la primera fue crear un grupo de whatsapp y la segunda realizar una serie de llamadas periódicas a cada participante en relación con el grupo de whatsapp este comenzó la primera semana en que se declaró la cuarentena en colombia se conformó con la intención de dar continuidad al diálogo que veníamos desarrollando en los círculos más allá de compartir información queríamos que fuera un espacio virtual de encuentro y no una lista de difusión específicamente se quería mantener el contacto entre las participantes y nosotros generar un espacio para la reflexión y la expresión atender algunas necesidades puntuales que tuviéramos a nuestro alcance nos dimos cuenta de que a veces una llamada escuchar al otro acercarse e interesarse hacen una diferencia y eso es parte del compromiso que tenemos con estas personas y también que tuviéramos un espacio virtual en el que ellas pudieran apoyarse y no sentirse sopas a partir de nuestra propuesta de creación de este espacio virtual las mismas dinamizadoras crearon el grupo en la vereda granizal ellas le asignaron el nombre e incluyeron a las otras participantes es importante mencionar que ya existían otros grupos o subgrupos de whatsapp a través del cual se comunicaba pero era importante tener uno común uno que fuera específico para este propósito se partió de dos elementos importantes el primero el conocimiento que tenían de sus historias y de sus vidas a partir de la experiencia que se ha compartido en los círculos y el segundo la confianza que hemos construido como grupo a lo largo de este proceso como dificultades nos encontramos porque algunas no contaban con acceso a internet o al whatsapp es importante aquí mencionar cómo se llevaron a la práctica los principios pedagógicos que aplicamos en los círculos para contar un poco cómo funciona el chat entonces lo primero que se hizo fue enviarles un vídeo con un saludo se les presentó el chat y la intencionalidad con la que se estaba creando luego fueron fluyendo los temas y ellas comentaron en relación con el chat posteriormente según las necesidades que se iba que se iban identificando y que ahora continuamos haciendo vamos llevando al chat material para dinamizar por ejemplo audios o vídeos sobre asuntos concretos y vamos proponiendo una discusión en relación con éstos el chat es un espacio libre como han sido los círculos entonces los contenidos que se trabajan son emergentes ellas por ejemplo hacen preguntas en el chat y entre todas van dando respuesta a esos cuestionamientos que se plantean en algunos casos ofrecen o piden cosas si alguna necesita un elemento que otra tiene en sus huertas lo solicita por esta vía y entre ellas van encontrando las formas de apoyarse para conseguir estas cosas también comparten oraciones y reflexiones que toman de otras redes han comenzado también a cuestionar la veracidad de la información que circula en las redes y esto ha sido un elemento muy importante que se ha logrado desde una perspectiva de educación crítica nosotros también hacemos preguntas sobre los cuidados la prevención las experiencias las preguntas sobre cómo llevan la situación por ejemplo en un tema como es entrar al hogar después de haber salido y el uso del tapabocas aportamos en las discusiones sobre las medidas de prevención y la forma en que las pueden aplicar en su contexto también apoyamos la búsqueda de información sobre los programas del gobierno las ayudas que se publican y cómo ellas pueden acceder a estas ayudas han emergido también en el chat algunos elementos en relación con el ser que tienen que ver con sus sentimientos con las preocupaciones y con los consejos que se dan entre ellas mismas también asuntos sobre las necesidades cotidianas y las posibles soluciones ellas aportan información que creen que les puede servir a otras y hay un interés especial por las ayudas estatales o de las organizaciones a las que puedan acceder como como comunidad en situación de desplazamiento forzado en relación con el diálogo es un asunto muy importante porque aquí no se rechaza de manera unilateral se mantiene una actitud de respeto por lo que cada uno dice o expresa en este espacio virtual se comparten los conocimientos en la medida en que dicen lo que saben cuando alguien pregunta o necesita alguna información siempre se procura tener un diálogo problematizador a partir de preguntas que permitan conectar la información que se está analizando con sus vivencias por ejemplo cuando se habló sobre el tapabocas se preguntaba quiénes habían podido conseguirlos qué tipos de tapabocas tenían disponibles como lo estaban usando y cómo se sienten usándolo en caso de que necesitaran hacer en relación con las formas de comunicación siempre comunican en su propio lenguaje lo que piensan nosotros podemos tener un papel también para crear conceptos técnicos y difundimos estrategias de protección según las necesidades que se van identificando siempre siendo muy cuidadosos de no saturar el chat de información al mismo tiempo como investigadores realizamos un proceso de reflexión y análisis sobre el contenido que se comparte y las formas en que éste se está compartiendo iniciamos un sistema de registro de los temas trabajados en el chat nos distribuimos la revisión y el seguimiento al chat y se definieron unas categorías que permiten hacer seguimiento a los temas emergentes y esto nos da pie para poder planear las necesidades de trabajar otros temas o de ir ajustando la estrategia según lo que se vaya observando se identifica también quienes participan y de qué manera lo hace se ha podido observar que algunas dinamizadoras han tomado el liderazgo del chat en la medida en que convocan temas y situaciones y generan discusiones bastante interesantes sobre las que todos estamos aprendiendo en relación con las llamadas de celular son unas llamadas que hacemos de forma periódica para conversar sobre ellas y sus familias cómo están asumiendo la situación y qué necesidades urgentes se les están presentando también porque sabemos que algunas personas no acceden al chat porque no tienen internet o no tiene un whatsapp cuentan por esta vía telefónica de la comunicación directa algunas cosas que por el chat no desean hacer públicas y esto ha sido muy valioso para poder dar continuidad al acompañamiento que veníamos haciendo también por esta vía telefónica se ha podido hacer asesoría en temas sobre enfermedades que presentan algunos miembros de la familia o ellas mismas se ha logrado también una red de solidaridad para apoyar con mercados básicos a sus familias y se tramitó por esta vía a través del celular esta es una experiencia que está en construcción sobre la cual estamos aprendiendo cada vez estamos analizando más elementos que nos vamos encontrando en el camino entonces esperamos en los próximos vídeos seguir profundizando y actualizando la información de lo que está sucediendo por estas vías de comunicación y esto es el control no 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 sí pero que no se ha compartido ya de compartir muy bien bueno entonces en este momento con eso termina la presentación de nuestro grupo y entraremos a la siguiente experiencia que es el curso curso de orientación y acción sociosanitaria estará a cargo del profesor román martínez él nos estará explicando cómo surge esta experiencia dentro de la estrategia que la facultad nacional de salud pública presentó que yo les ya les acabo de presentar una visión general entonces adelante román me confirma si ya están viendo mi pantalla porque ustedes se me desaparecen a mí sí dale román que estamos de hasta la pantalla y que estamos escuchando bien muy bien vuelto ya no hay así muchas gracias profe entonces voy a contarles rápidamente cuáles fueron algunas de las experiencias de educación durante la pandemia en la facultad de las que estuvimos acompañando sobre todo en el colectivo de educación para la salud y en concreto la que el profe les ha mencionado que tiene que ver con voy a ir allá para recordarles orientaciones para la acción sociosanitaria a nivel municipal ante la pandemia que le voy a contar rápidamente como tres en las que tuvimos una fuerte injerencia y después me detengo un poco en esa que es el propósito de esta presentación en el equipo de trabajo entonces que hemos preparado este ejercicio para esta tarde la profesora isabel cristina que la escuchaban ahorita está jennifer viviana giraldo jennifer inestrosa viviana giraldo el profesor fernando peñaranda y yo soy román muy rápido antes de entrar en digamos en el detalle yo les quiero mostrar esto como una ruta voy a centrar la presentación como en esos tres momentos jennifer me ayudar con el tiempo ahorita tenemos previsto 15 minutos para que después tengamos un espacio para conversar tres momentos uno como una mirada desde lo pedagógico a las acciones educativas durante la pandemia un poco como el contexto epistemológico desde lo pedagógico para intentar desde allí avizorar una respuesta a eso que el profe nos ha llamado la atención hace rato digamos en los espacios que compartimos de educación para la salud y es cuál educación y cuál salud en el desarrollo de propuestas de educación para la salud lo otro es una reflexión alrededor de lo virtual como un puente entre lo que sucedía en ese momento en el mundo real y la universidad con el compromiso del que nos hablaba la propia hace rato una universidad pues con el compromiso social frente a la crisis que que teníamos dentro de ello un poco qué estrategias o herramientas desde lo virtual y lo virtual dentro de los procesos de aprendizaje para cerrar entonces con el que y cómo lo hicimos ya una estrategia concreta en ese en esa propuesta que les habla ahorita yo no me voy a tener mucho pero si quiero antes darle una miradita a desde qué perspectiva pedagógica y de educación se han centrado o centramos nosotros las acciones que acompañamos en educación para la salud primero entendimos lo pedagógico de estas concepciones un poco desde la concepción de de la profe olga lucía azul luaga para entenderla como un conjunto de nociones y prácticas orientadas a la comprensión del conocimiento del ser humano del lenguaje de la enseñanza y de la escuela nosotros aquí el concepto de escuela lo entendemos como el escenario de la práctica pedagógica y dar la mirada desde ese desde ese lugar de lo pedagógico a la relación educador educando dentro de lo que su lo haga llama el acontecimiento de saber o la enseñanza así entonces la pedagogía se entiende como esta disciplina en la que se conceptualiza se aplica y se experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza como desde dos lugares uno desde los procesos de enseñanza propios de la exposición de las ciencias y el otro como el ejercicio del conocimiento en o de construcción de conocimiento en el interior de la cultura o de un grupo de un grupo cultural de un grupo humano lo educativo lo vamos a entender como praxis o como práctica esta es una idea que trae el profesor benner y que retoma andrés claus en uno de los textos en relación con pedagogía y educación un texto que se llama pedagogía y educación de nuevo una revisión necesaria creo que algo así como se llama el texto y nos dice que esa práxis o esa práctica está en la base de cualquier dinámica humana entendida allí como la sociedad praxis entendida como vida misma no sólo como un fenómeno biológico sino como un fenómeno antropológico en donde ese hacer humano el hacer humano a partir del cual se va transformando lo humano mismo la educación entonces como una forma de autoconservación humana o de humanización el profe ha llamado la atención también en el texto de educación en el campo de la salud pública la educación como una posibilidad de transmisión de la cultura eso digamos una idea también traída desde can el ser humano sólo puede devenir humano mediante la educación y desde lo que pestalo se podría llamar también una búsqueda por superar el desvalimiento son como dos ideas centrales allí para pensarnos una educación inicialmente nos pensamos que una educación desde una perspectiva que hemos intentado desde el colectivo de educación para la salud con bases en la educación popular y desde toda esta mirada de pedagogía crítica que busque la liberación de los seres humanos en la que se busca también que el mundo sea visto como el propósito un propósito de aprendizaje la realidad misma como una posibilidad de aprendizaje en la que se profundice en la realidad como problema para transformar esa realidad que se desarrolla a partir de las realidades concretas de los territorios y plantea narrativas posibles de reexistencia también que busca disminuir las desigualdades y las injusticias sociales y desde donde se haga una educación que se haga en y con el otro y con la otra una educación que sea plural que se haga en comunidad allí el sujeto es visto como el protagonista del proceso de aprehensión o de comprensión del mundo y la transformación del sujeto se va dando a partir de la interpretación que él tiene de sí y del mundo la relación educador educando donde se concreta la práctica pedagógica es una relación que se que se da en un plano horizontal y que está mediada por lo que pablo freire llama la confianza y el amor en el otro lo virtual lo se comprendió desde la facultad como un puente entre esa realidad mundo y la posibilidad desde la universidad de seguir acompañando procesos ya les decía la propia obra que nos hacía como todo el itinerario de cómo aparece el aislamiento nos dice nos quedamos en casa y allí tuvimos que empezar a pensar cómo la virtualidad nos permitía continuar yo hice ahí digamos muy rápido cómo se dio para la facultad esa fusión y esa articulación entre lo que venía sucediendo allí era el área tecnológica fue una instancia para apoyar muchos de los procesos que se dieron el trabajo que plantearon los docentes en todas las áreas y en todos los grupos de desarrollo el trabajo fuerte que se desarrolló dentro de las mesas de trabajo que ya mencionaba la profe hace un rato las 16 mesas de trabajo y para la facultad en concreto tres mesas de esas fueron de acompañadas allí y todo ello con el apoyo de la universidad desde la instancia de u de arroba que de arroba es un área de trabajo con educación virtual en la facultad dijimos entonces allí que ese diálogo se dio también de la mano de educación continua que es el centro está ubicado en el centro de extensión en la facultad con el propósito de continuar continuar primero para seguir viviendo la educación como una posibilidad de resistencia también desde donde se buscaron acompañar estrategias de cuidado fue necesario un trabajo fuerte de formación a docentes y estudiantes para la elaboración de materiales y la comprensión del mundo de las tecnologías de la información y la comunicación y poder desde allí pues construir diseño de contenidos apropiación de herramientas y de las diferentes plataformas cuando hicimos eso al mismo tiempo que nos formábamos íbamos construyendo y compartiendo ese saber con la comunidad y es ahí donde les vamos a contar cómo se llevó a cabo uno de esos procesos entonces tuvimos tres grandes procesos que acompañamos el propio se los mencionaba este de orientaciones para la acción sociosanitaria a nivel municipal ante la pandemia este es un curso virtual de seis módulos como colectivo estuvimos en el módulo 6 y acompañando el desarrollo metodológico y toda la apuesta pedagógica de todo este curso ahorita yo me voy a concentrar un poco más en ese otro curso grande que se hizo a nivel nacional fue este curso virtual de respuesta hospitalaria ante la pandemia como colectivo nosotros acompañamos todo el desarrollo pedagógico y aquí no tuvimos digamos un desarrollo puntual de algunos de los módulos en otro en el que tuvimos gran injerencia fue este el diplomado de retos y aprendizajes de la respuesta municipal en contextos de emergencia social y sanitaria este fue un diplomado que se hizo a nivel nacional nosotros estuvimos en el módulo 4 se dividía por módulos cada módulo en unidades de aprendizaje y como colectivo nosotros desarrollamos la unidad 2 sobre educación para la salud ahora sí me quiero concentrar un poco en el en el primero del que les hablé que es el de orientaciones para la acción sociosanitaria a nivel municipal ante la pandemia este fue un curso de los primeros que desarrollamos y que se hizo en conjunto pues con instituciones como la alcaldía de medellín la gobernación de antioquia y por supuesto muchos de las de las autoridades de salud del departamento que hicimos inicialmente nos propusimos buscar juntos un camino que nos condujera desde la palabra y desde la acción misma hacia un escenario de escucha y de construcción colectiva también que nos permitiera o que nos diera la posibilidad para la creación de alternativas ante las necesidades locales todo ello con el compromiso de que el conocimiento se construye con los otros y con las otras era una de las grandes apuestas si nos da el tiempo ahorita esos links que aparecen en la presentación nos lleva al al entorno virtual de aprendizaje donde está la estrategia para que era una cosa que decíamos bueno y esto para qué lo hacemos uno pues buscando que las iniciativas pudieran dar respuesta a la crisis generada por la pandemia mediante la reflexión acerca de cómo las acciones educativas podían trascender la inmediatez de las intervenciones que se venían dando y de la información generada por los diferentes medios de comunicación en este sentido propusimos que los participantes dieran respuesta a las necesidades locales con acciones que comprendieran características y necesidades propias de sus territorios que buscamos uno promover la participación comunitaria y la construcción de redes en el ámbito local como una estrategia en la creación de acciones educativas también comprender la educación como una acción colectiva que se conecta con los saberes locales y las experiencias propias de los sujetos identificar bien cómo identificar y vincular las los diferentes medios y estrategias de divulgación que tenían en ese momento los territorios y desarrollar acciones educativas en las que se tuviera presente la experiencia y los saberes locales todo ello orientado pues a los grupos y a las comunidades en general que en materia de contenidos abordaba el este curso nos propusimos conversar alrededor de temáticas como la educación ciudadana y la participación comunitaria la educación para la salud la atención primaria en salud el fortalecimiento de la ciudadanía y la democratización de los saberes también esa que era una apuesta de las que nos hablaba la propia ahora digamos que en general la mayoría de estas apuestas yo creo que la gran mayoría de estas apuestas tenían ese propósito democratización de saberes que el rol del educador y el educando en el desarrollo de estos procesos tuvieran una relación de horizontalidad y ahí lo planteamos como temática para hacer digamos discutida y conversada la educación diferenciada y para la diversidad y el trabajo colaborativo y la creación de redes a nivel a nivel local que en este caso era a nivel municipal como lo hicimos metodológicamente trazamos una ruta lo primero fue un ejercicio de reflexión esto lo hicimos mediante diálogos llamamos diálogo para la acción social y comunitaria un trabajo que realizamos con autoridades locales de salud participaron los municipios de briseño y tuango san jose de la montaña toledo valdivia y yolombo y se vincularon a ese ejercicio líderes de los proyectos de hidroituango y porce de la facultad nacional de salud pública trajimos a nos concentramos trajimos esa discusión grabamos es ese webinario y luego lo compartimos con el curso como material de trabajo como experiencia y material de trabajo también tuvimos un ejercicio de orientación conceptual la educación ciudadana este es dentro de la propuesta algunas de las experiencias que nos mostraba el propio ahorita pero también una presentación y una aproximación conceptual por parte del profe dentro del curso teníamos un foro que tenía como estrategia digamos conversar alrededor de las principales problemas del territorio que actividades educativas se estaban desarrollando a nivel municipal eran las principales necesidades al momento de desarrollar acciones educativas con la comunidad ese foro nos servía de insumo para el diálogo y la conversación durante los encuentros sincrónicos pues porque el curso se desarrollaba con dos componentes un componente sincrónico y un componente asincrónico de trabajo a través de la de la plataforma educativa y tuvimos material de apoyo textos y vídeos para la comprensión para tener una experiencia de otros espacios le agradezco a alguien que tiene por allí el micrófono porque yo no puedo ver estoy fuera del de la interfaz del de ustedes para que también era una pregunta que nos hacíamos allí bueno y al fin esto como para que eso creo que estamos haciendo uno para comprender la educación para la salud como un ejercicio de acciones colectivas era una de las principales reflexiones que teníamos también para comprender la importancia de la construcción conjunta de redes colaborativas a nivel local para identificar el potencial de la participación comunitaria y ponerla digamos en en diálogo con lo que veníamos realizando y la articulación intersectorial para el desarrollo y el alcance de las acciones colectivas también para comprender la importancia de la co creación con las comunidades con los líderes con los sabedores con las autoridades con educadores y educandos como una apuesta del trabajo colaborativo y para plantear acciones educativas y de trabajo comunitario con una reflexión crítica y una aproximación pedagógica que trascendiera un poco esa esa mirada de la transmisión de la información como pudiera ser una experiencia de educación desde una perspectiva más tradicional y voy terminando por ahí para dejar un espacio para que converse jennifer no me hizo ruido con el tiempo yo creo que estuve muy bien román muchas gracias por presentación muy interesante creo que complementa las presentaciones que se hicieron anteriormente entonces pues en nuestra agenda sigue la conversación con los participantes que estará a cargo de jennifer y nuestros adelantos bueno gracias profe hemos tenido una sesión muy rica en de presentación de experiencias que ha tenido la universidad a través de sus diferentes unidades académicas y expresiones al interior de ella entonces ahorita vamos a permitirnos tener unos minutos para tener una conversación sabrosa frente a eso que comentaron todos los los panelistas y nos vamos a apoyar como en algunas preguntas orientadoras que hemos preparado para avivar como la conversa entonces vamos a empezar preguntándonos un poco entre empezando por nuestros para que por favor nuestros panelistas nos ayuden a con las respuestas como perciben ustedes la articulación de los ejes misionales universitarios durante todo este proceso que es que vivimos el año pasado por ejemplo como lo percibieron no sé si doña consuelo también nos acompaña todavía por acá la profecía fue la que se tuvo que retirar ella escribió por el chat creo que ya tampoco está bueno entonces vamos a conversar con los profesores fernando peñaranda y román martínez como perciben ustedes esta articulación de ejes misionales en todo este proceso adelante bueno si quieren voy arrancando yo no sé por qué no me funciona la cámara me gustaría a ver vamos a decir por aquí no sé algo me pasa pero con la cámara no sé bueno de todas maneras pero no importa bueno esa es una pregunta muy interesante bien yo creo que la pandemia hizo muchas cosas a la pandemia claro fue un un evento un suceso un acontecimiento que generó pues un gran las grandes dificultades lo que hemos hablado que desnudó condiciones de injusticia y las agravó en todos los campos económicos social políticos y obviamente de salud pero también la pandemia generó unas respuestas como las que se acaban de presentar donde encontramos solidaridades digamos la la respuesta solidaria de la universidad la respuesta ciudadana de la de la de la universidad y el nivel de la de la sociedad en general la sociedad civil en general se movilizó de muchas maneras entonces este trabajo por resolver los problemas que se iban generando que no eran sólo de salud o los problemas económicos todos los problemas sociales que generaron y eso realmente una cosa que en la universidad se pregona pero que no siempre es fácil y es la articulación de los ejes misionales ustedes ven como los grupos de investigación las facultades los grupos de desarrollo los profesores se articularon para responder a la digamos a la a la pandemia con todos sus condicionantes y lo interesante ahora es mirar cómo pues de esto se han generado procesos de investigación como también se está trayendo a la reflexión un ejemplo es que estamos haciendo hoy la reflexión académica como esto también se lleva a las digamos a las escenarios de formación se comparten hemos tenido por ejemplo dentro de la línea de investigación nosotros como en todas estas actividades la hacemos que hemos discutido que no se nos ha sacado pues de lo convencional estamos centrados en unos contenidos normales pero el hecho de la pandemia nos obligó a pensar en otras cosas en otros digamos nuestros campos de acción en otras necesidades y eso ha pasado en los diferentes escenarios la pandemia ha sido punto entonces sí yo creo que la pandemia ha sido como un disparador de la articulación de estos ejes misionales y creo que la presentación que hoy hacemos es un ejemplo de esa articulación bueno de hoy para que el profesor román también nos comentó muchas gracias profesor peñaranda profesor román fíjate que preparando la presentación qué bueno volver a recordar todo lo que hicimos porque porque pues muchas cosas se fueron quedando y digamos que todo el tema fue también disminuyendo como en la acción pero me gustaba pensarnos que nosotros en extensión sobre todo yo me muevo más en el en el campo de la extensión yo creo que producto de eso y esa articulación se dio y se dejó ver mucho la extensión como un campo importante que podía también integrarse a las a los sectores por ejemplo o a los ejes de docencia y de investigación y que extensión tenía un rol muy importante en el relacionamiento con con la comunidad o con la sociedad y que se convertía más o menos con una posibilidad de establecer eso eso que llamamos allí como el puente pues con una cosa muy puntual por ejemplo nosotros desde extensión el área de educación continua pudo hacer una cosa grande de articular muchos de esos procesos y ponerlos a la las oportunidades de que alguien se integrarán entonces yo creo que sí hubo una articulación muy fuerte y rescato mucho la visibilidad que desde estas estrategias se dio a la extensión como un área también muy importante de trabajo en la universidad gracias profesor román de hecho por lo que ustedes señalaron se pudo evidenciar que este el eje misional de la extensión es ese escenario como natural donde se conjugan los ejes misionales universitarios y se le puede dar vida fuerza a todas esas apuestas institucionales y que se puede gestionar también el conocimiento entonces en esa vía yo quisiera que pensáramos un poco cuál es cuál es el papel de la educación en el campo de la salud pública con relación a la propuesta de la facultad para atender la emergencia sociosanitaria por y 19 en el 2020 cuál creen ustedes que fue ese papel de la educación no sé si el profe empieza no dale dale román y ese profesor román el profesor veñar anda yo creo que mucho de lo que de lo que planteamos en la presentación y es que la educación el papel de la educación para la salud nos permitió poner en diálogo sobre todo las necesidades locales el saber el saber digamos ese trabajo que hicimos porque para nosotros fue muy importante lo que hicimos con los municipios cuando hicimos el de diálogos grabamos cuando nos pensamos cómo diseñar esa ese módulo ese módulo 6 del que participamos por ejemplo cómo poner en diálogo lo que estaba viviendo el territorio con lo que estaba en ese momento diciendo la academia pero también con lo que venía emanado por ejemplo de las autoridades en salud todo eso que se estaba dando en materia de políticas públicas o de o de orientaciones por parte del ministerio de las secretarías cómo poner eso en diálogo con la realidad local muchas cosas de esas no conversaban con las realidades locales y yo creo que cuando nosotros pensábamos en lo educativo si nos servía para trazar un poquito ahí para trazar ese punto entre eso la institucionalidad la academia con las realidades locales y poner eso en diálogo para visibilizar al otro para entenderlo en el contexto propio del territorio para entender la realidad que estaba teniendo el territorio y cómo plantear alternativas posibles en medio de lo que pudiera ser las las deficiencias o las dificultades que tuvieran los territorios o los territorios de la comunidad. o como los las personas en lo más local yo creo que esa fue tal vez una de las como de la de los papeles que cumplió o que nosotros nos pensáramos desde educación para la salud en medio de esa crisis que pues no termina todavía que hay que asumirlo que seguimos ahí pensándolo Gracias profesor Román adelante profesor Peñarán Gracias profesora Jennifer bueno yo quiero plantear lo siguiente miren que obviamente la universidad y la facultad tienen un en su ser tienen un una función en educación la formación de profesionales pero la pandemia digamos que digamos que catapultó la salud pública la salud pública durante la pandemia tuvo una un realce importante y dentro de ese realce la educación tuvo un papel fundamental o sea la educación en el campo de la salud pública en el campo de la salud pública ha sido digamos reconocida desde el principio desde digamos desde que se configuró como disciplina si se puede decir a principios del siglo XX y la educación se planteó como un aspecto importante pero ha sido invisibilizada por otros discursos y ha sido instrumentalizada y se ha digamos diluido como una básicamente como un instrumento la pandemia cambia esa historia la pandemia muestra que el hecho de la información no es suficiente es muy importante la información pero hay que avanzar más allá de la información vienen todos estos problemas de las noticias falsas o de la infodemia de la infodemia pero también la manera de que bueno estamos planteando información pero es que la gente no se vacuna las personas no se pueden quedar en la casa sin les digamos que se queden en la casa entonces la educación empieza a tener un significado que se va comprendiendo de una forma diferente entonces yo creo que la facultad y sus estrategias y no solamente la facultad sino la universidad en general fíjense que por ejemplo dentro del grupo de la vicerrectoría el trabajo de la vicerrectoría hay un grupo en educación promoción y comunicación entonces la educación se convierte en un pilar fundamental de la salud pública y la pandemia se constituye ese disparador si podemos decir de ese reconocimiento entonces la 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 facultad acabamos de plantear una serie de acciones pero son muchísimas las que se desarrollaron precisamente nosotros queremos establecer un proceso de sistematización porque fueron muchas actividades con distintos alcances algunas muy exitosas como las que se acaban de presentar que todavía hoy siguen en funcionamiento en cambio otras no otras no no trascendieron mayor de una manera pues continuada pero lograron aspectos puntuales muchas digamos muchos resultados diferentes que sería bueno comprender precisamente para consolidar ese papel educativo y esas acciones educativas que hizo la la facultad y la universidad yo dejo ahí muchas gracias bueno ya para cerrar este momento de conversatorio entonces a mí me gustaría que partiéramos de eso que ustedes dos concuerdan en que la respuesta institucional propició potenció ese diálogo de saberes entonces en ese sentido cuáles serían los desafíos para resignificar el relacionamiento entre la universidad y los diferentes actores qué piensan ustedes desde la experiencia por ejemplo que nos contaba el profesor Peñaranda que ha tenido el grupo de investigación y también desde la experiencia del colectivo de educación para la salud cuáles serían los desafíos para esa recitificación en el relacionamiento con actores bueno yo creo que son muchos desafíos y muchos retos creo que es mirar con diferentes actores actores del nivel nacional el ministerio de salud las secretarías las IPS las empresas promotoras de salud las administradoras de planes de beneficio y la comunidad en general cómo podemos reactivar o sea yo creo que voy a decir una cosa para terminar y es que la pandemia desnudó muchas cosas y dentro de ellas desnudó la debilidad que tiene nuestro sistema de salud en atención primaria en el trabajo comunitario digamos todo ese trabajo organizativo por eso fue muy difícil el trabajo más allá de la de la información de los medios etcétera pero hubo que hubo que apoyarse en lo que otros proyectos y otras digamos otras instancias han desarrollado en relación con el trabajo comunitario y a pesar pues de que dentro del sistema existen los diferentes órganos de participación estos y digamos instancias estos órganos y eso fue una de las cosas que aprendimos tienen un desarrollo más bien limitado y digamos con un alcance corto entonces yo creo que es necesario no reactivar todo este trabajo de organización y participación comunitaria educación y de poner la la educación en un punto importante en una digamos en una un nivel para la formación de los distintos actores y para el desarrollo de instancias que promuevan procesos educativos de diferente orden con la digamos con la con la fortaleza y la consolidación que se requiere entonces yo dejaría ahí gracias profe Román adelanta yo concuerdo con el profe que uno de los grandes retos es cómo lograr la articulación con como con el ente gubernamental yo creo que hay un gran desafío y es buscar alternativas para seguir ese diálogo yo creo que con algunas de las experiencias ese último diplomado que hicimos ese de retos a nivel nacional pues creo que hay que seguir haciendo cosas como esas porque veo que también parece como que bajamos mucho la guardia siento yo en ciertas en ciertas cosas y creo que hay que seguir haciendo y ese es un gran desafío cómo seguir articulándonos con el ente gubernamental yo como soy docente yo pienso que hay un hay una tarea todavía ahí para pensarnos y es cómo vincular cómo vincular las diferentes acciones que realizamos con la escuela digamos en eso que podría ser el trabajo comunitario el trabajo con lo territorial cómo conectar eso también con la formación en la escuela creo que ahí tenemos un escenario para pensarnos un desafío en términos de educación que nosotros probablemente no hemos explorado mucho al menos desde estas instancias casi que esos dos mundos el mundo de la universidad y el mundo de la escuela entendida la escuela como la formación básica y media de pronto todavía falta ahí acercarnos a estos acercar como esas dos instancias y pienso que hay una que también podría ser un gran reto para para trabajar y para hacer un trabajo articulado y es el de los medios de comunicación con los medios de comunicación de masa y allí dentro de eso los medios de comunicación comunitarios como una instancia también posible para desarrollar estrategias de educación para la salud y cómo abordar eso que nos plantean las redes sociales hoy como una de las como uno de los grandes retos que debemos nosotros afrontar en espacios de educación y en espacios de salud como capitalizar también de alguna manera el trabajo de redes sociales y de medios de comunicación de masas para establecer diálogo con ellos que creo que también hay unas brechas muy grandes entre lo que nosotros hacemos digo nosotros como instituciones de educación superior y academia y que está un poco distante de lo que circula permanentemente a través de las redes y cómo podríamos establecer diálogos yo sé que hay cosas allí que las instituciones están pensando un trabajo por a través de este tipo de medios pero que sigue siendo un gran desafío para afrontar creo yo bueno muchísimas gracias a ambos esta conversación ha sido bastante enriquecedora nos ha permitido recordar y reforzar cuál es la misión institucional universitaria ¿cierto? cómo este escenario tan complejo potenció ese diálogo de saberes entre actores que no siempre se da como lo decía el profesor Peñaranda en un inicio es lógico que los ejes misionales se articulen pero no pasa tan así en la realidad esta realidad nos permitió juntarnos nuevamente y demostrar que sí podemos articularnos como ejes misionales y también permitió permite pensarnos otros mundos posibles vinculando actores que han estado relegados y algo que quería resaltar es que la educación ha estado ahí como centro ¿cierto? la educación puesta en el campo de la salud pública como lo nombra el profesor Peñaranda su última producción académica es importante verlo así porque eso nos permite pensarnos todo lo que hay detrás ¿cierto? entonces bueno les agradezco a ambos por la participación en esta conversa sabrosa y ya profesor Peñaranda podemos seguir con la programación gracias Jennifer entonces le damos la palabra a Viviana para la funcionaria con los participantes muchas gracias profes Fernando y Román por compartir las experiencias y a Jennifer por suscitar esa conversación sabrosa abrimos entonces ahora un espacio para comentarios preguntas pues cualquier intervención que los participantes a esta mesa quieran hacer ahorita había levantado la mano el profe Nelson no sé si pues quieres empezar profe que había levantado la manito gracias un saludo para todos sin una pequeña participación muchas gracias por las presentaciones desarrolladas yo considero que en cuanto a la educación para la salud en comunidades existen muchos soportes científicos epistemológicos pedagógicos y lo mencionó muy bien Román desde la participación entender sus culturas tradiciones diversidad necesidades reales desde las pedagogías críticas yo creo que de acuerdo pues a la pregunta que hace Jennifer el rol de la facultad es identificar cómo cómo hacer uso de esos conocimientos científicos epistemológicos y pedagógicos para que realmente se transformen prácticas por parte de las comunidades porque hay unos elementos pedagógicos aquí muy importantes pero hay muchas teorías que desde lo comunitario no se exigen más a ese proceso de educación para la salud que nos exigen que a partir que a pesar de que hay un diagnóstico municipales de situación de salud es bueno conocer otras necesidades puntuales de educación para la salud para las comunidades entonces habla por ejemplo yo recuerdo a unos autores Jaime Goffin Marco Marchione que hablan de atención primaria orientada a la comunidad y ellos dicen desarrollar procesos educativos pero primero hay que hacer un diagnóstico con la comunidad más específico más cualitativo de lo que ya se puede tener y hay que desarrollar procesos educativos con ellos entonces mi pregunta sería es cómo optimizar una labor educativa que puede verse compleja ante tantas comunidades tantas necesidades de educación para las que hay que hacer que hay que dar o sea hay que dar una ecuación de calidad que requiere de sus tiempos pero si nos demoramos mucho con cada comunidad no vamos a tener como la cobertura o la universalidad suficiente ante tantas necesidades eso es lo que me preocupa porque la labor educativa con pedagogía es más compleja el hecho de hacerlo con la comunidad el hecho de identificar su cultura mirar si por ejemplo la atención por la formación para que previenen el COVID sea realmente lo que ellos harían no se vacunan por determinada cultura hay que entender la cultura para mirar cómo logramos digamos que ellos dentro de un proceso recíproco como que ellos cambien sus prácticas bueno algo más o menos así es como la idea muchas gracias gracias profe Nelson si definitivamente pues es un reto así como lo mencionas sin embargo pues es importante seguir intentando y seguir caminando pues por posicionar nuevas ideas y nuevas formas alguien más de los participantes tiene alguna pregunta para los panelistas algún comentario intervención que quiera hacer la pueden escribir si están tímidos por el chat de pronto si tienen alguna inquietud si no quieren hablar Vivi yo creo que un comentario con respecto a lo que nos decía el profe Nelson y es el cómo cómo lograr llegar digamos a esa diversidad en los territorios y demás desde apuestas educativas pues yo creo profe que ahí tenemos también un reto y es pensarnos esas formas de educación nosotros en el colectivo y en la línea hemos venido pensando que la educación popular y que esas apuestas de pedagogía crítica pudieran ser una alternativa para establecer unas nuevas formas de hacer educación y de compartir saber o de construir saber probablemente establecer un diálogo con esas formas particulares de hacer educación o de construir conocimiento en los territorios podría ser desde esa posibilidad de estrategias de educación popular que es un camino que nosotros todavía seguimos ahí reflexionando y avanzando en ello yo muy poco todavía si así es bueno tienen la mano levantada el profe Fernando y después María Isabel Ramírez adelante profe Fernando no démosle la la palabra a María Isabel que yo ya he hablado mucho después yo hablo está bien entonces adelante María Isabel bueno buenas tardes para todos y todas estoy pues si bien llegué un poquito tarde estoy muy motivada pues como o tengo como la sensación de motivación después de escucharlos porque he pensado también pues yo siempre he relacionado mucho como está la educación para la salud y la educación popular con lo que se persigue también de la salud colectiva como esa respuesta también como a una salud pública hegemónica mediada desde los factores de riesgo y yo considero que que la educación para la salud y como todo este trabajo que ustedes han mostrado en respuesta también como a eso que surgió en la pandemia a eso u otro diferente a la misma pandemia apuntan a esa consolidación también de la salud colectiva en los territorios y que ayuda mucho también a esa construcción de una salud pública entendida desde eso colectivo entonces este tipo de muestras de estrategias y de la discusión reafirma mucho también como esa necesidad de seguir trabajando en ese sentido y también vuelvo insisto pues como en la motivación que también nos puede dar a seguir construyendo muchas gracias gracias a ti María Isabel así es la idea de compartir esas experiencias justamente es poder aprender de ellas inspirarnos y pues reconociendo que pues son caminos difíciles de transitar igual son posibles entonces pegarnos pues como de esa esperanza y de esa posibilidad el profe Fernando adelante gracias Viviana si yo quería reaccionar a la comentario de de Nelson y es que él tiene una una preocupación y yo también tengo la misma preocupación y es lo complejo que se hace cuando tratamos de mirar la educación más allá de la información y esto es muy importante que se tenga en cuenta precisamente para destinar los recursos que se requieren o sea muchas veces entonces como se entiende la educación como información pues los recursos no 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 son los adecuados cuando pensamos en la educación como dice Nelson desde una perspectiva más más amplia tener en cuenta sus como sus dimensiones pedagógicas culturales sociales etcétera entendemos que en esto hay que invertir recursos tiempo etcétera creo que es una de las cosas que tenemos que trabajar bueno dejo ahí gracias gracias profe todavía tenemos unos 20 minuticos más despacio de esta mesa si alguien tiene alguna pregunta o comentario parece que no hay más comentarios si eso parece bueno entonces pues finalmente hoy vimos varias experiencias todas pues muy diversas enfocadas y de diferentes públicos que nos muestran también como en momentos de dificultad de pronto es cuando más nos inspiramos y cuando más podemos reaccionar a trabajar articuladamente estas experiencias son evidencia de ello como se trabajó articuladamente entre diferentes instancias de la universidad y de la misma facultad como unimos esfuerzos todos para afrontar una situación nueva para todos difícil que develó situaciones muy complejas como mencionó el profe Fernando que ya existían pero que nos permitió verlas de pronto con mayor claridad y como estas situaciones de dificultad nos inspiraron a intentar cosas diferentes a trabajar en equipo y a seguir cumpliendo como universidad con esa misión de acompañar de enseñar de estar formando sujetos y ciudadanos que piensen críticamente y puedan intervenir su realidad cuando la comprenden un poco mejor es todo un reto definitivamente pero estas experiencias nos muestran que es posible y como decía María Isabel nos pueden inspirar pues para empezar a animarnos a andar por estos caminos que aunque no son fáciles son muy gratificantes estas experiencias nos muestran también que es muy gratificante intentar cosas diferentes y lograrlas sabemos que no es un camino ya terminado que cuando hacemos estas reflexiones y nos paramos a pensar pedagógicamente realmente las actividades educativas para trascender esa información para trascender esa mirada de los factores de riesgo o de querer cambiar comportamientos hacia dialogar realmente y comprender las necesidades de las comunidades o de los grupos a los que se va a intervenir lograr establecer ese diálogo y reconocer el conocimiento de los otros reconocernos también como aprendices en esos espacios cambiar y transformar esas relaciones que ahí se den son posibilidades difíciles pero son posibilidades muy gratificantes y que en los momentos de crisis pues necesitamos cosas nuevas no repetir lo mismo que venimos haciendo sino justamente son espacios y son oportunidades pues para innovar para transformar y para seguir construyendo ciudadanía que eso es finalmente lo que como universidad y como pensadores queremos hacer en nosotros mismos y en los demás entonces muchas gracias a los profes por compartirnos su experiencia por por transitar estos caminos y enseñarnos tanto Ian y